Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo video y como pueden ver les traigo Minecraft de nuevo amigos, en esta ocasión de nuevo estoy con mi chica, vamos a saludar y ella va a tener que saludar también, ahí está, y en esta ocasión amigos voy a ir al nether y voy a ir a encontrar los bastiones, los restos de los bastiones porque ahí amigos vamos a poder encontrar algo para poder hacer mis cosas de netherita amigos que vendré siendo una placa de netherita y pues necesito ir a los bastiones, seguramente va a ir mi chica conmigo vamos a ir a explorar a ver qué onda, ya tengo las coordenadas del bastión, solamente es ir al nether amigos y poner nuestra armadura porque ahí van a estar los piglins y tenemos que defendernos obviamente amigos así que pues vamos ahorita directamente hacia las coordenadas, bueno no, no es directamente hacia los bastiones sino que estamos en una mina y de ahí de la mina vamos a ir subiendo hacia arriba, así que nos vemos allá amigos y bueno amigos ya estamos aquí en la mina que les decía y aquí, hacia acá están las costes donde tenemos que ir amigos, hacia acá, de hecho hasta puse unas linternitas para poder guiarme está en la coordenada menos 1624 que ya estamos aquí y en la coordenada 92, ya tengo que subir hasta la capa 92 y hacia acá, hacia adentro es hasta el 176, 376 aquí, hasta aquí, hasta aquí, de aquí tenemos que subir hacia acá amigos, tenemos que subir hasta arriba, hasta la capa 94, estamos en el 15 tenemos que subir porque está hasta arriba el bastión que nos vemos en el 15 Y bueno amigos como pueden ver ya subí Y aquí están Ahí está el bastión Esa niña ya se quedó Esta cosa es el bastión ya Los bastiones Y escuchen Los Los pilis Los pilis ya tienen que ser por aquí Solo hay que tener cuidado porque Nos pueden matar Estos cosas No No le No digan Ah malditos ¿Tú qué? Mini peeling Estos tienen hacha Y son diferentes Vean como están vestidos Huyan diablos Muerte Muerte Uy demonios Tupo Muerte Aquí hay cofres Aquí hay cofres amigos Vamos a ver si encontramos Algo en estos cofres No No encontramos lo que necesitaba Tampoco aquí No No hay nada No está lo que ocupaba No lo puedo creer Bueno aquí hay un pedazo de chuleta Vamos a seguir buscando Tiene que haber más cofres No Vamos a esperar a esta niña Vamos a bajar para abajo Vean allá abajo hay más Híjole hay que tener mucho cuidado porque Híjole Ahí están Maldito 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 peeling Sube para acá No Es que tengo que No es que de aquí vengo No puede ser Es que como bajo Está muy pegriloso para allá No Tengo que saltar para acá Ten cuidado Mowgli Salta 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 Cole Salto de fe A ver vamos para acá Ay hay que tener cuidado Porque Es que hay Hay agujeros Y nos podemos caer Necesito más baúles Necesito más baúles Oh la roña Ven en el lugar Sí No 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 te mueras Uh Se salvó Tengo que estar preparado Por los malditos estos Porque Andan por aquí Cae para acá Maldito más Y muere Ah no Maldito Bien Ah ¿Dónde está? Escucho por ahí la ballesta de uno Es que vean Mi miedo es este Que me vaya a caer Que me vaya a caer No me quiero morir Ah Ah Ahí está uno Ahí está un piglin Bueno Pues al ataque a mis valientes ¿Qué hubo le Qué hubo le Qué hubo le Qué hubo le Sube 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 No 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 me acuerdo con el ghastly ¿Qué onda? ¿Qué onda? Maldito Piling Ah la roña Tiene que dispararle con el arco Hasta un lado humana No te me atraviesas Te lo pido Mátalo 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 Prende el fuego Muere ¿Dónde anda el ghast? Ah Hay que matar al ghastly Muérete Maldito ghastly Ah Con su totem Mijita No te pasa nada Si caes de ahí Baja Ya se voy a poner su totemcita Ahí no pasa nada Hombre No pasa nada aquí Ay Tenemos que ir bajando Despacio Pero es que no hay más baúles Hombre Ahorita tengo que quitar la lava Ay No Me muero Uy 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 Está un peeling Maldito Estúpido Ah La mató Ok Con el arco Uy Esto se va a salir Ay No Es que hay un ghast Es que allá están los baúles Ya los vi Muere Se fue Hijo de la gran pario Se fue Hay que tener cuidado aquí ¿Eh? Porque Hay un spawner Hay que tener cuidado aquí Que roñas No Se me dio la lava Lo empujó Lo empujó Lo empujó Yo vi Yo vi Yo vi Maldito cubo de magma Huye No Yo vi cuando murió No os preocupéis Muerte Ya Salto hasta acá Si pueden Salten Salten En el pastel Au Así me pegas Así me pegas Oh Ah Hijo de su Puerca madre Malditos cubos de magma Malditos cubos de magma Maldito Ya muérete Muéranse Malditos Muérete Es que están Están estos aquí No Ok Hay un strider aquí Quítate Maldito Quítate 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 No Ay bueno Malditos cubos de magma No Un puente Hacia arriba Vean Se arriesgó Se arriesgó Se arriesgó Váyanse ustedes Hijos de su Puerca madre Váyanse de aquí Váyanse de aquí Ten cuidado Ten cuidado Ábrelo Ábrelo Ay No Cúrrele Cúrrele Húye No Váyanse al demonio Malditos cubos de magmático No Ven para acá No Ven acá Ah Que te mueras Váyanse de aquí Hombre Hijo de toda su Puerca madre Váyanse a la roña Borra Hijo de toda su Puercada A ver Que dice que ya agarró A ver A ver Vamos a decir Ese sí es Ese sí es Ok No digan Ok Ella fue De valiente A agarrarlos Merece Un aplauso Un aplauso Fue valiente Fue valiente Y se acercó Y fue a agarrar Las cosas Vamos a ir a ver Si hay más Es que venimos De arriba Creo ahí En los cofres principales Es donde hay Esas cosas ¿No? Ah Me estás apuntando Yo también te voy a apuntar Maldito Me disparó Ay no Tengo que picar Para acá No No lava Lava No 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 Aquí hay un cofre Ok No hay nada De lo que busco Pero Hay pepitas de oro ¿Listo? Bloque de hueso Pala de diamante Según yo amigos Creo Si me pongo Este casco Los piglins Ya no me pegan Porque me reconocen Como si fuera Su aliado Creo que ya habíamos Estado aquí ¿Verdad? Si Ya habíamos estado aquí Yo pensé Que era otra cosa Pero no Es el mismo Que te hagas A un lado Mija Por favor Por favor Te lo pido Si nos morimos No es No es mi culpa Tú es la que te metes Atravesando Ya habíamos estado Aquí Es que necesito Investigar bien Porque Es que no sé Si hay más cofres Por ahí Escondidos Según yo Ya no Pero Hay un spawner De algo No sé Si es De bloques De magma O de Ok Aquí hay otro Para pasar Otro pasaje Secreto Ahí está ¿Dónde se quedó? Anda arriba Aquí anda A ver Voy a bajar Por aquí Según Ahí van Listen Tiene que haber Más cosas ¿No? Uy Déjenme ver Si hay Pues más Cofres Por aquí A ver Si logramos Encontrar más Solamente Nos encontramos Una placa De esas De nederita Ok Aquí hay un Pibin Pero como les digo Tengo Tengo El casco De oro Y no me Reconocen Como si fuera Como una amenaza Me reconocen Como su amigo ¿Quién dispara? Ya venimos a dar acá Otra vez Estamos rodeando Nada más Sigan Solo rodeamos Creo Ya no hay nada Pues bueno amigos Creo ya Fue la única Placa Que encontramos Muy bien Diablos A mí no me atacaban A ver Porque tengo El casco De oro Vean Con el casco De oro Ni me reconocen Creo que ya Cuando les pego Creo que sí Pues creo Ahora es momento De irnos A la casa Amigos Creo esa cosa La placa Que nos encontramos Se puede duplicar Creo Lo que vi en un video Amigos Esa cosa Se puede duplicar Con diamantes Así que Vámonos a la casa Amigos Nos vemos allá Y bueno amigos Así 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 Como pueden ver Ya tenemos Dos placas Como pueden ver Vamos a spawner Aquí esto Y así Vamos a estar Amigos De nuevo Necesito jalar Esto es para acá Y otras Y otras dos Y otras dos Y así Podemos estar Amigos Spameando Esta cosa Obviamente Necesitamos diamantes Se me olvidó decir Necesitamos diamantes Para esto Más Donde le alcance Más Y ya no tenemos Diamantes Solo me alcanzaron Para Seis placas Esperando Le voy a dar Tres placas Ahí a mientras Y ya me quedo Con tres Y para Este Ponerla Esta de nederita Necesitamos Aquí En la mesa De herrería Necesito quitarme La parte Que quiera poner De nederita En este caso Voy a poner Mi pechera Esperen Mesa de herrería Ponemos la placa Ponemos Este Ah Pero me faltan Los lingotes Aguanten Que me faltan Los lingotes No me acordaba Es lo principal Y ni siquiera Me acordé Bueno Ponemos la placa Este Y el lingote Y listo Tenemos ya Nuestra Pechera De nederita Lo voy a poner Déjenme decirle Ya como va Listo amigos Ahí está Ya se puso Super chera También De nederita A ver Voy a convertir De otra cosa Voy a poner Otra placa Voy a poner Mis zapatitos Y Lo que De este Y ya Tengo Mis zapatitos Ahora No me va a alcanzar Para toda la armadura Amigos Tengo que encontrar Más diamantes Tenemos que minar Para hacer Esto Del este Y de hecho Tengo que dejar Una Tengo que dejar Una placa Una placa Tengo que dejar Para que siga Duplicando más Porque si me deshago De todas Valimos Y tengo que volver A encontrar Otra Me puse La que decidí Pero aquí está Otra Ahí está Yo voy a dejar Una placa Porque si no Adiós mundo cruel Y así se consigue Amigos Lo de nederita Por fin Tengo algo De nederita Es la primera vez Que tengo Algo de nederita Amigos Está reparando Creo eso Está reparando Sus zapatos Yo después hago Ahí está Va a ser Los zapatitos Vamos a ver Tengo que dejar Una placa No me acorde Amigos Hasta ahorita Se me ocurrió Porque si Me deshago De todas Las placas Y Va a ser Un Va a costar Un chorro De trabajo Volver a conseguir Más ¿Qué pasó? ¿Se puso su pantalón? Ah es que Es que cuando Encantan las cosas Se ha bugueado No sé por qué Vean Está encantada Su esta Pero se ha bugueado Como que no se ve bien No se ve como El diseño así Vean Pero bueno Amigos de YouTube Pues aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Nos tratamos un poquito En hacer esto Amigos Y aparte Pero estuvo épico Estuvo chido El recorrido Y el estar recorriendo Los basaltos No No los basaltos Los Ah se me fue Los bastiones Los bastiones Esto ahí se complicó Un poquito Por los cubos de magma Amigos Pero Al final Pues dio el resultado Lo que quería Hacer cosas con nederitas La primera vez Que hago algo De nederita Y pues bueno Amigos Espero les haya gustado Este video Vamos a despedirnos A despedirnos A despedirnos A despedirnos Adiós Y pues bueno amigos Si les gustó Este video Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!